Mediante esta oración vamos a dar gracias a Dios y a pedir la ayuda de Dios para afrontar cualquier problema o dificultad. Es una oración muy especial, ya que hablaremos con el Señor de forma íntima y cercana, tal y como hablamos con un amigo. Es una oración muy poderosa que nos ayuda a sentir una conexión muy, muy especial. Que la disfrutes. Querido Dios, mi amado Creador, en estos momentos de sombra y oscuridad siento la necesidad de hablar con franqueza contigo, de conectarme a ti desde lo más profundo de mi ser. Yo, mediante esta oración de súplica, me comprometo a abrir mi corazón con total honestidad y albergo la esperanza de que, si así lo consideras justo, me brindes tu ayuda celestial y tu bendito apoyo en este periodo de adversidad. Primero que todo, quiero expresarte mi más profundo agradecimiento. Soy plenamente consciente de que cada latido de mi corazón y cada aliento son el eco de un enigma mucho más grande, del que sólo tú tienes el conocimiento absoluto. Sin embargo, en la rutina cotidiana y en las preocupaciones diarias, a menudo pierdo de vista el milagro de la existencia que tú nos proporcionas. Por eso, en este preciso momento, quiero expresarte con toda la fuerza de mi alma. Gracias, Dios Padre, por el don de la vida. Gracias a este regalo, día tras día, tengo la oportunidad de superarme y brindar lo mejor de mí a aquellos que amo. Sin embargo, enfrento momentos en los que el sendero de la vida se torna tan complicado que me resulta difícil avanzar. Te pido perdón de antemano por mi próxima confesión. Aunque sé que siempre estás conmigo, no logro siempre percibir tu presencia ni sentir tu acompañamiento. No te lo digo como un reproche, sino más bien como el reconocimiento de una lucha interna que mantengo en mi interior. Entiendo que la búsqueda y la incertidumbre son partes inherentes de la fe. Pero hoy, más que nunca, necesito experimentar tu presencia a mi lado. En lo más profundo de mi alma, mantengo una fe inquebrantable, una llama que arde con intensidad perpetua. Es una convicción muy difícil de explicar, pero que me sostiene firme ante las tempestades de la vida, aunque no siempre logro sentirla con claridad. Por ello, me dirijo a ti con la sinceridad y la naturalidad que le hablaría a una amiga. Tú, que conoces cada uno de mis temores, mis dudas y las preguntas que me atormentan sin encontrar respuesta, te imploro que me ayudes una vez más. Te pido, bendito Creador de todo lo que existe, que seas ese compañero leal que nunca falla en acudir cuando se le llama. Ven a mí en este instante. Ilumíname sobre si estoy siguiendo el camino correcto. Revela tu voluntad conmigo. Toma mi mano y guíame por el sendero que deseas que recorra. Te lo suplico con todo mi corazón, desde mis entrañas y desde los más profundo de mi alma. Tú, que siempre has estado atento a mis necesidades, por favor escucha mi voz una vez más. Señor, quiero que sepas que mi mayor aspiración es actuar conforme al bien. Mis pasos, entrelazados con los de aquellos a quienes amo, mi familia, mis amigos y todos mis seres queridos, conforman el tejido de mi existencia y el propósito de mi día a día. Y en las noches más oscuras, cuando el pesar amenaza con sobrepasarme, elevo mis oraciones por todos ellos y te digo, oh Dios mío, vela por ellos. Y te susurro con el corazón temeroso que los cuides, los ames y los guíes por el buen camino. Te voy a confesar un íntimo secreto, pero por favor, no me juzgues mal por ello. En ocasiones, el peso de la vida se me resulta casi insoportable. Los desafíos y las adversidades se acumulan sin cesar, y en ocasiones la carga se vuelve demasiado pesada. Los problemas se acumulan como piedras en una mochila, y siento que mis piernas flaquean. Las penurias parecen interminables, como un camino sin fin. Es entonces cuando me arrodillo y te digo, Dios, necesito tu luz, muéstrame el sendero. Dios mío, en esta oscuridad, tu claridad es lo que más necesito. Por favor, ilumina mi camino, y muéstrame la dirección a seguir. Con esta oración, deseo expresar desde lo más profundo de mi ser, que imploro fervientemente tu guía y tu sostén en estos tiempos de dificultades. Necesito escuchar tu voz, sentirme segura bajo tu amparo divino. Soy consciente de que tus tiempos son perfectos, que cada respuesta tuya llega en el momento. Desvelándose como un don que mi alma desenvuelve con reverencia. Sé que tus respuestas llegan en el momento adecuado, como un regalo que desempaqueta mi alma. A veces, la respuesta es un sí. Otras veces, un no. Pero siempre es para mi bien. Muchas veces me has consolado antes. A veces como un suspiro suave, otras como un abrazo cálido. Aunque sé que no siempre respondes con palabras, pero siempre he percibido tu presencia como algo real, que siento dentro de mí. Es como el viento que acaricia mi rostro cuando estoy al borde del abismo. Es como el sol que se asoma tras las nubes grises. Y así, Dios mío, mediante esta oración, deseo decirte que suplico tu ayuda y tu apoyo. Necesito que me respondas y me acojas bajo tu protección. Recuerdo muchas veces la frase, «Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas». Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y a veces siento como si me dijeras, «No temas, yo estoy contigo». Pero, ¿sabes lo que me ocurre? Que en otras ocasiones no siento nada. Perdóname por estas palabras, Señor. Y perdóname si en algo te ofendo o si mis sentimientos te duelen. Pero ya te dije que te hablaría con la sinceridad que se le habla a la mejor amiga. Últimamente, el dolor, la angustia y el sufrimiento se han vuelto compañeros constantes en mi día a día, y la necesidad de tu intervención se ha atornado urgente. Ven, por favor, y bríndame tu sanación. Guía cada uno de mis pasos hacia adelante. Deseo ardientemente comprender tu voluntad para mí, pues en ocasiones me resulta extremadamente difícil encontrar el propósito de mi existencia. No es mi intención causarte malestar ni agravio con mis palabras, pero me siento verdaderamente perdida. Sabes bien que creo y confío en ti ciegamente, pero por favor, te imploro que acudes con rapidez en mi auxilio. Como un padre amoroso consuela a un hijo apenado, te pido humildemente que acudas a consolarme. Desde siempre me has acompañado en los peores momentos. Acompáñame, por favor, una vez más. Y si tardas en venir a socorrerme, por favor, dame paciencia y fortaleza para esperar hasta entonces. Permíteme abrir las puertas de mi corazón y compartir contigo una oración que brota desde lo más profundo de mi ser. Bendito Dios, quiero expresar mi confianza inquebrantable en ti y en tu divino proceder. En los momentos difíciles, cuando el llanto y la angustia brotan sin consuelo, necesito tu presencia. Necesito que te sientes a mi lado, que me tomes la mano y que me abraces mientras susurras en mi oído palabras esperanza y amor. Oh Dios supremo, en ti deposito toda mi fe y confianza. Eres mi seguro refugio, la imagen de mi esperanza y tus santas palabras, la guía luminosa en las más oscuras noches. De verdad que necesito volver a sentirte en todas las cosas. En la belleza de la naturaleza, en los árboles que alzan sus ramas al cielo, en las flores que despliegan su fragancia y en los ríos que van al mar. ¿Cómo podría no dar gracias por el aire que respiro, por el sol que acaricia mi piel, por la lluvia que limpia mi alma? Y así, en mi oración, te pido que bendigas a mis familiares y seres queridos. Y te suplico, mi Señor, que pueda permanecer más tiempo con ellos, que sea su sustento diario. Que les dé fuerzas para enfrentar los desafíos, alegría para celebrar los pequeños triunfos y amor para sanar las heridas. Porque, como Jesucristo nos enseñó, la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en el amor que compartimos. En el nombre de Jesús elevo mis palabras. Él, que caminó sobre las aguas y sanó a los enfermos, es mi mediador. Le agradezco por su sacrificio en la cruz, por abrir el camino hacia la eternidad. Y aunque mis rodillas tiemblen y mis palabras sean imperfectas, sé que Él escucha. No necesito grandes discursos, solo un corazón sincero. Reconozco que ya hemos sido bendecidos con todo lo necesario para nuestra travesía en esta vida. No se trata de merecer, sino de acoger tu inmensa gracia. Y en esta plegaria de sinceridad absoluta, me abro dispuesta a recibir. Porque, al final del día, la verdadera oración no es una lista de deseos, sino una rendición. Es postrarme ante Ti y decirte, Señor, aquí estoy. Haz Tu voluntad. Que la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, llene mis días. Que la luz de Cristo ilumine mis caminos. Y que el Espíritu Santo sea mi compañero fiel en esta travesía terrenal. Gracias, amado Padre celestial, por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, si lo deseas, puedes dejar en los comentarios tu mensaje para el Señor, tus agradecimientos o tus peticiones, aprovechando este instante de profunda conexión espiritual. Vuelve a escuchar esta oración tantas veces como lo necesites. Si te ha gustado, te agradeceríamos mucho que des me gusta, que te suscribas a nuestro canal, y que compartas esta oración para que pueda ayudar a más personas en el mundo. Un pequeño gesto tuyo puede significar mucho para otros. Bendiciones.